La tierra es tierra que te vio crecer, no se olvida de donde se viene. Por supuesto que no se olvida de donde se viene, de vuelta aquí ya a viva la mañana, muchas gracias. Sí, dándole muy buenas recomendaciones a usted, pero a esos miembros de la familia tan lindos que tenemos tan cerca y que nos llenan de alegría cuando llegamos a casa y empiezan a mover la colita de felicidad, sí. De nuestros perros estamos hablando y usted los tiene que alimentar de la mejor manera, pues también forman parte de nuestra familia y es por eso que le recomendamos Super Can, pollo y res, es excelente, es un alimento balanceado, completo, tiene todas las proteínas, las vitaminas y los minerales que sus mascotas necesitan, además va a ayudar a la digestión de los caninos, tiene un sabor excelente, ha sido desarrollado con ingredientes de la más alta calidad para que le dé un sabor muy agradable para su perro. Como sabemos, tienen concentrados cárnicos, pollos, cereales, ingredientes muy bien cocinados, elaborados y seleccionados para que tenga ese sabor delicioso y es una súper nutrición, como siempre le habíamos dicho, tiene vitaminas y minerales, recomendado entonces Super Can para el crecimiento de su mascota, de su perrito, para que el pelo le brille, huelan bien, se alimenten de la mejor manera, estén corriendo y saltando siempre de la felicidad y estén muy sanos, queremos lo mejor para ellos, ¿verdad? Así que si hoy va a ir a comprar el alimento para sus mascotas, escoja Super Can. Ya dejamos a las mascotas a un lado y ahora nos dedicamos a alimentarnos nosotros. Y muy bien, vaya que sí, de regreso a la cocina con este menú espectacular que hoy están preparando. Gracias, Anitza. Sí, seguimos aquí en la cocina con el chef Fabriz Garbero, chef ejecutivo del Hotel Boutique Casa Rosal en Antigua. Bueno, chef, nos quedamos haciendo nuestro aderezo para la ópera de salmón ahumado, queso de cabra con tamarín. Nos quedamos con la cebolla. Ya la cebolla está ingresada ahí, ¿qué más hacemos entonces ahora? Ahora vamos a poner la sal, es bueno ponerla siempre en el vinagre para que se disuelva al momento de mezclar tu aderezo y la pimienta. Vamos a picar un poquito de tomillo, muy poquito, muy poquito, poquito. ¿Es tomillo fresco? Tomillo fresco, sí, es mejor, las hierbas frescas son siempre mejores. Lo ponemos aquí y ahora agregamos el aceite de oliva. Yo voy al ojo, usted tiene la receta. Yo tengo aquí la receta, sí, aquí tenemos, y claro, ya le dimos a las personas en casita todas estas cantidades y también van a estar posteadas en nuestra página de Facebook. ¡Ay, qué lindo color está! Más la mezcla, más se emulsiona. A algunos chefs les gusta cortar para decorar el plato, a la orilla se ve la grasita. Se ve la grasita, ¿y a algunos les gusta? Pues depende de lo que estoy haciendo. Ahorita la voy a dejar así. Ok. Entonces, vamos a poner el aderezo, un poquito en los espinacas. Espinacas, ok. Un poquito aquí. Vamos a colocar también los champiñones. ¿Y nuestro tamarindo, cuándo lo agregamos? Ahorita lo vamos a agregar. Aquí está. Es media onza de concentrado de tamarindo. Ahí está la media onza, eso como dos cucharadas. Ese lo voy a guardar más que todo para la decoración encima. La mitad de la de rezo. Y ahí le dio el chips que le decía. ¡Ay, qué olor, qué rico! Entonces, ahorita voy a mezclar la ensalada. Y le estaba preguntando por qué ópera de salmón. ¿Cuál es la razón detrás de llamar este platillo una ópera de salmón? Digamos que es una forma bonita de dar un nombre a una cocina que suena gastronómico. Porque en realidad lo peor es el pastel que es, no sé si es de Austria o de Francia, y que está en capa, montada en capa. Entonces, es una manera de llamar. Vamos a montar el salmón en forma de ópera, o sea que en capa. En capitas. En un moldecito aquí. Entonces, vamos, mezclamos la ensalada. Nosotros estamos acostumbrados, si vamos a un hotel, a un restaurante, como el que tiene Casa Rosal, a comer ese tipo de comidas. Pero vemos que muchas veces es más miedo por parte de uno, ¿verdad? El venir y poder fusionar, mezclar estos sabores, porque lo que usted nos trae aquí hoy realmente no se ve tan complicado. No se ve tan complicado. No se ve tan complicado. Porque se lo puso fácil. Es algo que podemos hacer en casa. Se lo puso fácil. Gracias por ponernos lo fácil. Sí, porque es la idea, ¿verdad? Que lo podamos también hacer en casa. Entonces, ahí le voy a dar un pequeño recorte al espinaca. Lo voy a colocar aquí, en mi moldecito. Usted puede agarrar un molde rodondo, si no tiene molde cuadradito, bonito. Como usted desea, lo puede hacer más grande si quiere. Yo le doy la idea. Aquí voy a poner los champignons. Y la cachafe encima. Ahora, ¿esto se podría considerar una entrada, por ejemplo? Es una entrada. Es una entrada. Completamente. Es una entrada. Voy a poner el queso de cabra. Queso de cabra consigue en el mercado. Tiene que ser fresco, ¿verdad? En cierta tienda especializada, tiene que ser fresco, porque hay queso de cabra duro. El que parece el queso crema tiene que ser. ¿Sí? Lo coloca así, bonito. Para poder regarlo, ¿verdad? Con pareja, su moldecito, como un pastelito. ¿Ya? Ahí le colocamos. Le damos el salmón ahumado. El salmón ahumado. Vamos a recortar un poco. Para que sea más fácil. Si le gusta mucho el salmón, le puede poner más. Voy a poner otra rodajita de salmón. Mucho de la cocina es la presentación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a presentar nuestra comida? Por la vista dice que entra la comida siempre. Eso sí es muy cierto. Ahí es cuando se nos antojan todos esos platillos. Ahí tenemos nuestro salmóncito. Lo vamos a sacar del molde. Cuidado. Ay, qué rico. Se queda como capitas ahí. Le corte aquí. Para limpiar un poco y que quede rectangular, perfecto. Ojalá. Vamos a ver cómo nos queda. Ya. Ahí está. Qué delicia, chef. Qué lindo se ve esto. Bueno, vamos empezando bien. Se lo vamos a poner. Estamos empezando bien. Cuando regresemos ya lo ponemos en platito, lo decoramos perfectamente. Y seguimos también con nuestras recetas. Así es que por favor quédese con nosotros porque ya volvemos. Y por el resto de mis días.